Playbar llena tu casa de sonido de calidad cinematográfica cuando tienes la tele encendida y de la música que más te gusta cuando la tienes apagada. Instala la barra de sonido en la pared o colócala sobre un mueble. Así los nueve altavoces internos te harán disfrutar de diálogos nítidos, graves profundos y un sonido más envolvente. Es muy fácil de configurar y puedes controlarla con el mando de la tele o con la aplicación Sonos. Accede a tus servicios de streaming, tu biblioteca de música, tus emisoras de radio favoritas y mucho más, sin interrupciones. Te enamorarás de tus películas y tu música con Playbar. Sonos, el sistema de sonido para el hogar.